RICO Madre mía ahí El túnel insiste collado aguanta collado aguanta collado Espeterlo dividido collado Gol 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 go gol gol gol, gol 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 gol, gol gol gol, gol 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 ¡Qué golazo de Alex Collado! ¡Espectacular el tantos de Alex Collado después de una HULTA! ¡Suscríbete! ¡Uy, sí marca! ¡Uy, sí marca! ¡Uy, sí marca! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mare! ¡Increíble! ¡Increíble gol que acaba de marcar! ¡Álex Collado! ¡Quin regal, quina exhibición! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rico. Rico. Goal. 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 Gracias por ver el video. 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 Otra vez, Candro. Collado. Collado para Raymanay. Qué bueno el record de Raymanay. Así se va a Collado. ¡Suscríbete. 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 De maravilla, hacia la ciudad de Akiemel. Va a centrar Akiemel atrás, remata Collado. Gol, 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 gol. Louie. ¡Suscríbete al canal! Louie. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.